Hoy cocinamos acelgas rehogadas. Las acelgas que las hemos limpiado previamente por si tenían algún resto de arena, las vamos a trocear, aunque no hace falta que las troceemos muy finos. Los tallos los cortaremos como en cuadrados. Una vez que lo tenemos todo bien cortado, en una olla donde hemos puesto agua a calentar, añadimos nuestras acelgas. Le añadiremos un chorrito de aceite y un poquito de sal. Esto siempre a gusto de cada uno antes de dejar cocinar. Las dejaremos cocinando a fuego suave por espacio de unos 45 minutos aproximadamente o hasta que veáis que están tiernas. Una vez que ha pasado el tiempo de cocción, las tenemos listas para escurrir, con mucho cuidado, puesto que el agua estará muy caliente. Una vez que las tenemos bien escurridas, ya las tenemos listas para el rehogado. Para ello vamos a pelar y cortar unos dientes de ajo. Yo he utilizado dos, pero si os gusta menos el ajo podéis poner solo uno. Y hemos cocido además unas patatas. Lo podéis hacer a la vez que las acelgas. Eso como prefiráis. En una sartén ponemos un chorrito de aceite, incorporamos el ajo laminado y troceamos la patata. Incorporaremos un poquito de pimentón, pimentón de la vera, he utilizado yo, y removemos ligeramente para que se integre. Unos segundos y a fuego suave, para que no se nos pegue el pimentón. Seguidamente incorporamos las acelgas y tenemos nuestras acelgas rehogadas después de unos segundos y todo mezclado. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado.